Histeria Rock'n'Roll Es juvenil, te mueve los pies, te sientes morir Es el Rock'n'Roll Es el Rock'n'Roll Es el Rock'n'Roll Es el ritmo que hoy bailas tú Hace unos años lo bailaba yo También me fascinaba, me de Cristo Soy rock'n'Rollero de corazón Es el Rock'n'Roll Es el Rock'n'Roll Es el Rock'n'Roll Es el Rock'n'Roll Un pecho en la rocola, me baila en el guachiri-machiri Bailando quichiro Cuando el ritmo cantaba, el mundo le empezó a sentir Es el Rock'n'Roll Pero de corazón Es el Rock'n'Roll 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 Es el Rock'n'Roll